Muy buenas chavales, vamos a probar el Dragon Hills 2 Sin haber probado el 1 Nuestro mundo está en peligro Debes viajar al pasado y tener el apocalipsis zombie Estas son las piezas que necesitarás para viajar en el tiempo Hagas lo que hagas, no las pierdas Confía en mí, soy profesional Buena intro Mantén pulsado para excavar hondo Mantengo pulsado para excavar hondo Ah, mira, y salto y todo Me mola mucho los gráficos, las animaciones Los controles aún no los entiendo muy bien No sé muy bien lo que tengo que hacer Tampoco me lo explica mucho No sé si eso me mata, lo verde No sé nada La intro muy bien, pero no explica mucho, ¿no? ¿Eso qué hace? ¿Me hace correr más? No explica mucho esto, la verdad No sé si tengo que destrozar Atropellar zombies No sé lo que tengo que hacer Se conoce Se me está ocurriendo Que como es una segunda parte Os habréis dado cuenta, sin duda, por el título Dragon Hills 2 Esa es una pista muy gorda Pues igual por eso se conoce Que presupone que has jugado al 1 Lo cual en mi caso es falso Y además es mentira Y que ya te conocerás los controles Y lo que tienes que hacer Pero... Lucha contra el jefe Vale Como lucho yo contra el jefe Uy, he chocado ahí He chocado en la roca madre Pero como alcanzo yo a ese tío Si no... Ahora, ahora, ahora Me he pasado Maldito sea ¿Y ahora cómo hago? ¡Ahora! ¡Sí señor! ¡El ánimo! Vamos Ahora Que sería más bonito Golpearlo de abajo para arriba Yo creo ¿Tal que así? Sí Tiene un control Llamémoslo Interesante No muy habitual De hecho lo único que tenemos que hacer Es tocar la pantalla No hay más No hay más control que ese Que yo sepa Que toco en otro lado No hace nada Lo mejor Para mi modo de ver la vida Son los gráficos Y las animaciones Me gustan mucho la verdad Fijaos Guapo, guapo Villa zombie ¿Qué es lo que me das? Gemas Buen trabajo Ruina las piezas De la máquina Del tiempo Y salva a la humanidad En eso andamios Un nuevo récord ¿Será porque es mi primera partida? Bueno, a ver Mejoro La vitalidad La excavación Y el aumento de velocidad Ya no puedo ¿Quieres comprar más? No Me pillas un poco Publicidad Publicidad saltada Empezamos otra vez Vale Lo que me pregunto yo Esto es ¿Qué es lo que me mata exactamente? ¿Por qué? Es decir ¿Qué hay que hacer para perder? ¿O qué no hay que hacer para perder? Esas monedas No sé muy bien lo que son Estas vale Entiendo que son moneditas De tal Para poder comprar Quiero pensar Y sin embargo pienso Pero Me aporta algo Creo que ya sé Que es lo que me mata Me han dado una pista Muy gorda Lo verde no mola Vale Pues oye Pues ya sé Algo más Ya sé Que lo verde No Caca Caca El moco Caca Vale Hay algo más Que me mate Además de lo verde ¿Puedo? Sí Sí que puedo Era mi pregunta Si puedo hacer ahí En plan gusano Vale La electricidad También me mata Revivir Getoito Hombre No hay nada gratis No me fastidies Tío He calculado mal El ángulo de la entrada Y me han reventado Me mola Me mola Me mola Que me lo pongas difícil Tengo que pasar Esta pantalla Sí o sí Ya con eso Ya me Satisfaigo Me satisfaigo Del todo Muchacho Vamos Eso que me hace Correr Cuidado con la electricidad Cuidado Colover Bonito chapuzón Me acaba de dar Vamos que lo consigo Vamos que lo consigo Vamos que sí Que lo consigo Y el edificio Si lo rompo todo Pero abajo Se cae Sega las leyes De la física O no Toma Trabajo Arriba Ahí estamos Vale No Se veía de venir Quería Agujerearlo Justo Para poder Tomar impulso Y saltar Pero se conoce Que no ha sido Lo justo Ha sido Lo injusto Mare Mewa Yeeh El ánimo Es que claro Si no me conozco El mapeado Al final Me voy a comer Lo verde La electricidad Y todo Ahora sí Perdona Perdona ¿Por qué no has Atravesado Para arriba No No Que potra He tenido Ahí He tenido Una potra Loca Ahí Llámale potra Llámale Suerte Que te Que te Como ahí Como ahí Que me ha matado Revivir Gratuito Bueno Me he tragado Otro anuncio Es increíble La de Viendo ahora Los anuncios La de clones Que están saliendo De la arena Valor Y todo eso Todos iguales Ese debe ser El G F De lo que me parece Que me estoy dando cuenta Además de que soy malísimo Este juego Que igual es cosa mía Pero que el mapeado No es siempre igual Salvo estos dos Del principio Que siempre están ahí Juraría Que lo que es Lo verde Y todo esto No está siempre En el mismo sitio Ah vale Y no me mata del todo Me deja Bobo Toma Tengo que conseguirlo Ya es por amor propio No es No es porque me vayan A dar nada Es Orgullo Puro y duro No sé cuál será La estrategia En este juego No veo una estrategia clara De decir Si voy para abajo Siempre no me matan O algo así Pero bueno En este caso Sí Quiero asegurarme No caer en lo verde Ese coche me ha frenado Ese coche me ha frenado Ay que gustico Impulso Casi Esa barra que se ve abajo Que indicaba Mira 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 Toma Pero porque me han matado No lo entiendo No tenía que impactar Contra ese camión Llámale camión Llámale grúa Llámale Tivea y peroné Quita sea Pero sí El mapeado es distinto ¿No? Ah vale Que no puedo estar Enterrado mucho tiempo Pero esas cosas ¿Por qué no me las explicas tú? Mira Mira Lo que pone ahí la barra Vale Vale Precisamente para que no Para hacerlo más complicado Pues me está costando la vida Tú Y que sea Bueno a ver Pues saltando ahí Coge impulso Salto Coge impulso O sea Vaya No lo había visto Qué justo Qué justo Qué justo No te caigas No te caigas Todavía Ahora para abajo Yo creo que eso es bueno ¿No? Cuando hago eso Me gustaría pensar que sí Vale Esquivo esto Pero no lo otro Joder Me está resultando Complicadísimo esto Pero poco a poco Voy juntando Movidas de esas Como la mayoría de los juegos De este estilo Al acabar la fase Si ves un vídeo O sea Si te comes publicidad Te dan doble recompensa O cosas extras Pero si Pero si el mapeado cambia Pero si el mapeado cambia Sí que cambia Sí que cambia Sí que cambia Sí Pero me mola Sobre todo Lo original que es el Al menos yo Al menos yo no había visto Otro Con esta mecánica Que lo mismo La estoy cagando Y este es un clon De algún otro Que será Archifamoso Pero no en mi casa En mi casa Famoso No 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 Arriba Vamos Bueno el juego Tiene publicidad De vez en cuando Pero es publicidad Saltable Salvo Si le damos a Revivir Gratis Gratis O O los regalos Regalos Que nos hacen al Madre mía Esto yo como Para jugar sin manos Sabes Que nos hacen al Acabar una fase O perder la fase Etcétera Venga va Concentración Es que es difícil Concentrarse Y hablar a la vez Pero claro Para pasar el juego Calladito Pues Quedaría un poco La verdad Aunque para las bobadas Que digo ¿Por qué me he muerto? No sé por qué me he muerto ¿Por qué me he muerto? Me han disparado Pero por qué me tiene que matar Más su disparo Que yo a él El cabejazo Que le doy En torcer la boca Fijaos en lo que pone aquí Monedas recogías Y ahora como yo El tío Ah mira Puedo mejorar algo Pues voy a mejorar La vitalidad Y la excavación A ver si ahora ya Mira Ahora tengo otros corazones A ver si ahora nos entendemos A ver Vamos A ver si ahora nos entendemos Estoy yo Voy a haber cogido Mucho más oro ahí Pero bueno Con no morirme Con no morirme Me conformo Vale Quería reventarlo otra vez Y no pude Abajo El jefe A ti te quería ver yo Ven para acá Ven para acá Rápido rápido Que va a disparar Ahí está Ahora Ahora sí Ven 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 Para acá Ven 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 Dispara ya Ahora Bien Perfecto Ahora Sí señor Mira Toma Genoma Morditos Morditos Que cojo la mitad Una que sea ambicioso Sí señor Sí señor Pensaba que no acababa hoy Bueno chavales Sabéis que soy sincero Y si en el juego me gusta Lo digo Y si no También lo digo Este me ha molado Me ha molado Porque me ha picado Me ha tenido aquí Enganchado Media hora No sé Lo que durará El vídeo Como una vez que lo edite Pero Media hora de juego Me ha tenido ahí Para una Maldita pantalla Espero que os haya gustado El vídeo Recordad compartirlo Con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like ¡Suscríbete!